Sí sé que me ha denunciado, primero espero que él me pida la disculpa del caso, porque la prensa está sacando una parte y la otra parte no, porque él es abogado, es ducho. David, buenos días. Muy buenos días, mucho gusto de saludarte. No fue, David, un exceso de tu parte el día de ayer, uno puede entender que puede haber discusiones acaloradas, pero le lanzaste un puñetazo que medio que le cayó en la cara a Almerí. Sí, en realidad no le dio, pero mira, Almerí lo que está buscando es publicidad. Parece que como abogado, como profesional, no tiene clientes y esta es una de las causas, pues no, una de las razones que yo le veo era ganarse publicidad con este hecho, aparecer ahí como estaba toda la prensa nacional, entonces iba a aparecer su persona ahí, aprovechándose... Ahora, ¿y cuál era el objeto, David, de tu presencia en el aeropuerto el día de ayer? ¿Cuál era el sentido? ¿Qué era lo que tú pretendías? Bueno, lo he venido diciendo hace meses, no ayer ni antes de ayer. Solamente decirle dos palabras, ¿no? El engaño del que fui víctima yo y todos los peruanos de este país, todos, sin excepción, 33 millones. Y que recuerde lo que ofreció y lo que incumplió. Nada más, nada más. Y que me vea. Porque él sabe que él se comprometió conmigo a cumplir a favor del sector de las micro y pequeñas empresas en el Perú, que yo la representaba en aquellos años, 2018, 2019, 2017, hasta el 2020. Él sabía eso. Y por eso, porque él es el que me busca a mí. Yo no lo busco a él. Él me busca a mí. Porque sabía que yo, en ese momento, había hecho una marcha también a Palacio, reclamándole al señor Fujimori, por la desatención y lo que venía haciendo que estaba perjudicando con las leyes a este sector, estaban quebrando. Decenas de empresas quebraban, pequeñas y micros, quebraban todos los días. Y eso exactamente, en una larga conversación, se la hice conocer al señor Alejandro Toledo. ¿Y qué hizo? Justamente lo contrario. Lo que él dijo que no iba a hacer, lo hizo. Y no solamente eso. En el tema corrupción, me juró y me perjuró. Porque yo, en medio de las conversaciones, le recordé a Alejandro, el señor Fujimori, por el cual tú estás luchando por su corrupción, ingresó al gobierno con un eslogan bien conmovedor e importante. Honradez, tecnología y trabajo. Tú lo vas a hacer todo lo contrario para que cumplas lo que él incumplió. No vas a ser corrupto, vas a generar empleo. Dame la mano, carajo, me dijo. Nos dimos la mano. Y ahí, recién me integro ya 100% al partido. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué cosa es lo que hizo? Todo lo contrario. Hizo lo que yo le dije, que no haga con una muestra. Y se recordó él, porque se había olvidado de ese eslogan bien fuerte que empleó durante toda su campaña. Por lo menos en la primera, en la primera campaña, antes de su segunda reelección. Eso fue fuertísimo. Y se recordó. Y por eso, nos extendimos la mano. Y fuimos para adelante. Ahora, ¿en qué momento, David, tú crees que se perdió Alejandro Toledo? Entre ese Alejandro Toledo que se comprometió contigo a gobernar para los micro pequeños empresarios, para gobernar con honestidad, a diferencia de lo que había pasado durante el régimen de Fujimori. ¿Qué fue lo que perdió Alejandro Toledo? ¿En qué momento se perdió en el camino? Bueno, yo creo que terminando el primer año, más o menos. Terminando el primer año. Terminando. A punto de concluir, sería pues noviembre o diciembre. Ahí él ya se rodea, se rodea de un grupo de personas desconocidas que nunca habían estado durante los años que hemos estado juntos. Un grupo muy unido. ¿Y quiénes fueron esas personas, David? Bueno, son unas personas conocidas. A ver, espérate. ¿Cómo se llama este señor de edad? Que también era paisano de él, muy correcto. ¿Quién? ¿Adam Polak? ¿Quién? No, 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 no. ¿Aya Ipoma? No, no, concluido. ¿Aya Ipoma? Marcial Aya Ipoma. Sí, un gran señor, muy correcto. También estuvo, imagínate. No, pero me refiero a quiénes son los que desviaron el rumbo que se había comprometido contigo. Ah, bueno, de los que se habían comprometido conmigo. Que estaban en mi misma línea. Yo era el único ahí en el partido. Yo era el único. Las otras personas tenían otro tipo de expectativas por el bien del país. Sí, todo, ¿no? Pero nadie, el único que abogaba por la víctima. Pero tú le vas a pedir disculpas a Almerí porque te ha denunciado. Entiendo que ha denunciado a Almerí, te ha denunciado por agresión, David. Sí, sí sé que me ha denunciado. Primero espero que él me pida la disculpa del caso. Porque la prensa está sacando una parte y la otra parte no. Porque él es abogado, es ducho, él conoce, es mañoso. Ahora, él ha dicho que tendrías que ser sometido, David, a un examen de salud mental. Que tienes problemas de salud mental. Es lo que ha... Claro, te das cuenta, te das cuenta, ¿no? Entonces, me parece muy bien, excelente que esto quede grabado. Y yo te voy a pedir una copia de esta entrevista. Te voy a robar que me puedas recantar una vez que se termine. Por supuesto que sí. Que se termine. Por supuesto que sí. ¿Puede ser posible eso? Por supuesto que sí, David. Te agradezco mucho por esta comunicación. Ha sido muy gentil por atendernos.